Hemos quedado entonces, esta noche A esos de las nueve ¿Te parece si ves alguna de... Marlon Brando Marlon Brando Marlon Brando ¡Ey, Señor! ¡Ey, Mando! Yo me encargo de la bebida Y tú me das de comer Marlon Brando Marlon Brando Marlon Brando No se mueva de donde está ¡Frayer! ¡Está llenado su última orden, Brando! ¡Debe esas llaves, Frayer! ¡Una nueva orden, Señor Brando! ¡Y su cabeza rodará por la cubierta! ¡Por el cielo, juro que lo haré! ¡Adiós! ¡No! 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 Gracias por ver el video.